Buenos días, señora Presidenta. Desde hace varios años, vecinos y apicultores de la zona del Malpaís de Huimar vienen trasladando a las instituciones canarias que en ese espacio donde ellos tienen autorizadas las instalaciones de las colmenas se producen maniobras militares con helicópteros. Esta zona además pertenece a la Reserva Natural Especial del Malpaís de Huimar en la isla de Tenerife y se trata de un espacio natural protegido, constituido así por la Ley de Espacios Naturales de Canarias en el año 29. El plan director se aprobó también el 12 de enero del 2005. Además, el espacio tiene otra figura de protección, como es que también es lugar de importancia comunitaria y desde el 2007 es un área de sensibilidad ecológica. El plan director en su artículo 24 de uso y actividades prohibidas prohíbe todo tipo de obras militares y sobrevolar la zona a una altura inferior a 300 metros. El Ministerio de Defensa ha negado por carta a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos que los helicópteros sobrevuelen la Reserva Natural, sino que las realiza en la prolongación de la misma y que estos no afectan a los colmenares, pero esto no se corresponde con los hechos. Estas maniobras en la Reserva Natural han sido documentadas con fotografías y numerosas denuncias de los agentes de medioambiente del Cabildo de Tenerife, en las que se puede observar que los helicópteros militares vuelan a baja altura y en los alrededores de las zonas ocupadas por las colmenas. Estas prácticas incumplen la normativa del Plan Director de la Reserva Natural e incluso han sido denunciadas a la Guardia Civil, al cuerpo del Seprona, por parte de apicultores de la zona. Los apicultores de la zona son uno de los colectivos más afectados, ya que los vientos provocados por los helicópteros producen destrozos en las colmenas, disminución de la producción apícola, daños en los materiales y la muerte y despolvamiento de las abejas. Por si fuera poco, las abejas en cuestión forman parte de una especie autóctona y endémica del archipiélago, como es la abeja canaria negra. Los efectos de estas maniobras para los apicultores de la zona han sido cuantificados a través de informes periciales a petición de parte, con unas pérdidas valoradas de hasta 40.000 euros por afectado y por año, y esto a fecha de abril de 2017. Suponemos que esta cifra se va a ver aumentada, ya que muchos apicultores han tenido que dejar la explotación debida a la pérdida de las abejas. Se observa así un conflicto que afecta a defensas en el que está en juego el respeto de las zonas naturales protegidas y con consecuencia socioeconómica para la población de ese espacio. Esto obliga a tomar medidas que coinciden la necesidad de realizar maniobras por parte de nuestras Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que no se ocasionen trastornos para la ciudadanía ni se pongan en riesgo zonas con un estatus especial de protección. Por ello, desde este Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común Podemos y Marea, instamos al Gobierno, primero, que en aras a preservar un espacio natural protegido en Canarias, cesar de maniobras militares y los vuelos a menos de 300 metros en la Reserva Natural Especial del Malpaís de Guimar, cumpliendo así con el Plan Director, segundo, que en caso de que vuelva a registrarse una maniobra en esa reserva natural, se investigue por parte del Ministerio de Defensa los motivos que expliquen el riesgo al que se expone en un espacio natural protegido, así como los efectos medioambiental y socioeconómicos que conlleva, y tercero, que se indemniza a los apicultores afectados por las pérdidas ocasionadas a raíz de las maniobras irregulares ya realizadas en la Reserva Natural del Malpaís. Señorías, creo que es nuestro deber fiscalizar la conciliación entre la necesidad de realizar maniobras por parte de nuestras Fuerzas Armadas, por un lado, con el respeto de la ley en aras de nuestro ecosistema y de las economías locales por el otro. Muchas gracias.